Hola chicos y chicas, me llamo Paula, soy de Brasil, estoy aquí en Machu Picchu, viaje por la Inca Trail por cuatro días con Innova Travel, el viaje fue muy 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 bueno y recomiendo a todos, la equipo fue muy prestativa, todos con mucha atención, la comida estaba muy buena, entonces todo del mejor, están con ellos, recomiendo que vengan y que se diventen como nosotros, es un desafío que vale la pena esperarlo.